Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 88. ¿Sabes quién es la cantante Shakira? Sí, ¿verdad? Es colombiana, famosa en todo el mundo, sus canciones son muy conocidas. Pues hoy voy a hablarte de su actual pareja, el futbolista español Gerard Piqué, que juega en el FC Barcelona. Se trata de una persona muy interesante, quizá porque sus palabras suelen crear bastante polémica, tanto en el deporte como en la política. Espera unos minutos porque su historia te va a gustar. Pero antes tengo que proponerte un plan para este verano o incluso para el otoño, que también es una buena época. Lo compartí hace algunas semanas en la página de Facebook, pero por si no lo viste te dejo el enlace aquí mismo en la transcripción que puedes descargar de manera gratuita en la página web de la Escuela de Español 15TC. Estoy hablando del famoso Camino de Santiago, una ruta de peregrinación que realizan cada año miles de personas llegadas de todo el mundo. Normalmente se hace caminando, aunque la bicicleta también es una opción interesante. En el enlace vas a encontrar toda la información para hacer el Camino de Santiago desde la ciudad de León, desde el lugar donde se encuentra la Escuela 15TC. ¿Por qué desde allí? Pues porque sería el complemento perfecto a un curso de español junto al equipo de profesores que dirige mi amigo Iñaki. Primero mejoras el idioma durante una semana o quizá durante 15 días y después empiezas el Camino de Santiago atravesando unos paisajes maravillosos. Además, durante la ruta podrías practicar continuamente el español, que es lo que suelen hacer las personas que llegan desde otro país. Y es que durante el recorrido una de las cosas que más te van a llamar la atención es la amabilidad de la gente que realiza el Camino. Los peregrinos siempre se ayudan en todo y muchos terminan haciendo un montón de amigos cuando llegan a Santiago de Compostela. Así que ya lo sabes, ponte en contacto con Iñaki y pregúntale cualquier duda. Te recuerdo la dirección de correo electrónico info arroba 15TC.es y si quieres echarle un ojo al precio de los cursos www.15TC.es He recibido otro correo electrónico que me ha hecho una gran ilusión. Es de una oyente canadiense que se llama Jan. Y me ha gustado sobre todo por su valentía. Sí, porque no le importa cometer errores. Y eso es algo muy importante a la hora de adquirir fluidez en un idioma que no es el nuestro. De modo que enhorabuena Jan. Seguro que si continúas así, muy pronto tu nivel de español será realmente bueno. Voy a leer el mensaje, aunque he corregido algunos errores para que pueda entenderlo todo el mundo. Hola Felipe, soy canadiense. Escucho tu podcast desde hace un año mientras camino por las calles de Edmonton. Estoy de acuerdo con Daisy al 100%. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para recordarte que Daisy es una oyente brasileña que me escribió para darme las gracias porque había cumplido un par de sueños por medio del podcast. Bueno, continúa escribiendo Jan. Hablas con el corazón y tanto tus explicaciones como los temas son preciosos para mí. Ser capaz de entenderlos todos, incluso aunque todavía tengo muchas dificultades para hablar, me da placer y deseo continuar persiguiendo mi sueño de comunicarme con la gente latina. Pues debo decirte que estás en el buen camino Jan. Seguro que no vas a tardar mucho tiempo en alcanzar tu objetivo. Y si mi trabajo te ayuda a mejorar un poco más rápido, genial. Desde luego que escuchar esas cosas siempre me hacen muy feliz. Aprovecho para decirte que ahora puedes aprender incluso más rápido con los episodios exclusivos para fans o para mecenas tanto en iVoox como en Patreon. Como siempre estoy intentando trabajar para ofrecer programas de gran calidad. Ese siempre ha sido mi objetivo. Y en este caso lleva su tiempo elegir las noticias de la radio, editarlas y preparar un guión adecuado al nivel de los oyentes. Son miles las personas que escuchan este podcast. Si tan solo una décima parte se convirtiera en mecenas tendría muchos más recursos para continuar con este maravilloso proyecto. Espero que poco a poco se vaya incorporando más gente. Apenas son tres dólares o tres euros al mes y vas a recibir dos episodios exclusivos. Te dejo dos enlaces a iVoox y Patreon en la descripción del podcast. Vamos ya con el protagonista de este programa. Gerard Piqué nació en la ciudad de Barcelona el 2 de febrero de 1987. Por tanto, ya ha cumplido 32 años. Cuando tenía 10 tuvo la suerte de ser aceptado en la cantera del FC Barcelona. Cuando hablamos de un deporte, la cantera de un club son los equipos inferiores, las categorías inferiores, que son Benjamín, Alevín, Cadete y Juvenil. Bueno, pues Piqué entró en categoría Alevín y ya con 17 años, cuando estaba en el equipo juvenil del Barcelona, recibió una oferta del Manchester United y se marchó a Inglaterra. Allí estuvo durante cuatro temporadas, aunque una de ellas jugó como cedido en otro equipo español, el Zaragoza. Jugar cedido es jugar a préstamo por parte de otro club, es decir, un equipo le presta un jugador a otro y recibe a cambio una cantidad de dinero, pero luego regresa a su club de origen. Entonces, tras su paso por el Zaragoza, Piqué volvió a Manchester y allí jugó una última temporada, concretamente la campaña 2007-2008. Y en el mes de mayo de ese año, el Barcelona anunció su contratación. Así que Gerard Piqué regresó a casa para jugar ya en el primer equipo a las órdenes del entrenador Pep Guardiola. Con el Barça ha ganado ocho ligas españolas, seis Copas del Rey y tres ligas de campeones a nivel europeo. Además, con la selección española de fútbol ha sido tanto campeón de Europa como campeón del mundo. Por cierto, Piqué decidió no volver a jugar con el equipo nacional de España después de la Copa del Mundo disputada en Rusia el pasado verano. Así que ahora mismo solo defiende los colores del Barcelona. Además del capítulo deportivo, Gerard Piqué también es muy conocido por ser la pareja sentimental de la cantante colombiana Shakira, con la que ha tenido dos hijos. Por cierto, en una de las canciones más famosas de Shakira, La bicicleta, la cantante le dedica unas palabras precisamente a Piqué. Te dejo también el enlace en la transcripción por si te apetece escuchar lo que dice. Y ahora vamos con la entrevista. Se la hicieron en una emisora de radio que se llama Cadena Cope. En ella habla de su inteligencia, de la imagen que ofrece a sus seguidores y además responde a la siguiente pregunta. ¿Es fácil la vida de un futbolista famoso como Gerard Piqué? No te voy a engañar, es decir, es difícil en algunas cosas que quizá para personas que no tienen un trabajo en el cual es mediático nunca habrían parado a pensar que quizá pues son difíciles, pero para otras tenemos la vida mucho más fácil que otras personas. Tanto dentro como fuera de terreno en juego creo que tenemos una imagen y a partir de ahí pues de lo que la gente recibe y de la información que tiene de cada uno pues es la opinión que tienen de ti. Hay mucha gente que dice que si le caes bien a todo el mundo es que algo falla en ti, creo que has de ser tú mismo y obviamente intentar que como más gente le gustes mejor pero tampoco es algo que me preocupe mucho. Bueno, las personas que dicen que soy inteligente son mis familiares así que es bastante fácil decirlo cuando 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 es familia pero pero bueno el tema observador me gusta como a todo el mundo pues observar todo lo que pasa alrededor y a partir de ahí tener mi propia opinión y luego pues sí que quizá me me he encontrado un poco más cómodo siendo un poco más reservado este año. Antes quizá iba más a pecho abierto, era más extrovertido y creo que me ha venido bien estos últimos meses pues guardarme más con los míos, estar más en casa, más tranquilos, sin aparecer tanto en los medios y me ha ido bien y creo que lo seguiré haciendo porque me he encontrado muy cómodo y la verdad es que me está yendo bien. ¿Te has dado cuenta del acento catalán? Como has podido comprobar en Gerard Piqué también es muy evidente y hablando de Cataluña Piqué se ganó algunos enemigos en el resto de España al mostrar su apoyo al referéndum de independencia que se celebró en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Aquella fue una consulta ilegal porque la constitución española no contempla esa posibilidad, pero lo cierto es que el referéndum tuvo lugar ese día y votaron algo más de dos millones de catalanes. Piqué nunca ha dicho de forma rotunda que está a favor de la independencia de Cataluña, pero en aquel momento sí comentó que el pueblo catalán tenía derecho a expresar su opinión en las urnas. Como te puedes imaginar, esas palabras generaron mucha polémica, sobre todo porque en esa época Gerard Piqué jugaba con la selección española de fútbol. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de política, vamos a centrarnos en las palabras de Piqué. Empezamos con el primer fragmento donde responde a la pregunta que comentaba antes. ¿Es fácil la vida de un futbolista famoso como Gerard Piqué? No te voy a engañar, es decir, es difícil en algunas cosas que quizá para personas que no tienen un trabajo en el cual es mediático nunca habrían parado a pensar que quizá son difíciles, pero para otras tenemos la vida mucho más fácil que otras personas. No te voy a engañar. Aquí también podría haber dicho no te voy a mentir. En ese contexto tiene el mismo significado. Y luego comenta que la vida de un futbolista famoso es difícil en algunas cosas. Entiendo que Gerard Piqué se refiere a que no puede ir por la calle sin ser molestado, por ejemplo. Tendría que estar todo el rato haciéndose fotos con los aficionados del equipo y también firmando autógrafos. Es algo en lo que no solemos pensar las personas anónimas, desconocidas. Pero los famosos, y Gerard Piqué lo es, tienen incluso dificultades para hacer una cosa tan simple como ir al cine con la familia. Y más aún si tu mujer es todavía más famosa que tú, como en el caso de Shakira. Él lo explica diciendo que las personas que nunca han tenido un trabajo mediático no lo entienden. El adjetivo mediático hace referencia a los medios de comunicación, a la prensa, a la radio, a la televisión, a internet, a todas esas cosas. Ser una persona mediática o tener un trabajo mediático significa que apareces continuamente en los medios de comunicación que hablan de ti casi todos los días. Y eso es lo que le sucede a Gerard Piqué, que no tiene ninguna privacidad cuando sale a la calle. Por ejemplo, hace algunos meses le grabaron con un teléfono móvil mientras discutía con una pareja de policías por una multa de tráfico. Y esas imágenes aparecieron en todas las televisiones del país. Esa es la parte difícil de ser una estrella de fútbol. Pero como él mismo reconoce, para otras personas, para otras cosas, perdón, tienen la vida más fácil que el resto de la gente. Por ejemplo, porque reciben muchas invitaciones para asistir a los eventos más importantes del mundo y normalmente no tienen que pagar. Al contrario, muchas veces reciben dinero porque las empresas utilizan su imagen para atraer a otras personas. Por tanto, ser un jugador de fútbol muy conocido, tiene una parte buena y otra menos buena o un poco más difícil de llevar. En el segundo fragmento cambia un poco de tema y empieza a hablar de la imagen o de la idea que tienen los aficionados con respecto a los jugadores. Tanto dentro como fuera del terreno del juego creo que tenemos una imagen y a partir de ahí, pues, de lo que la gente recibe y de la información que tiene de cada uno, pues, es la opinión que tienen de ti. Tanto dentro como fuera del terreno de juego creo que tenemos una imagen. Es decir, los aficionados, los seguidores del equipo o simplemente las personas de la calle, aunque no les guste mucho el fútbol, tienen una imagen o una idea de cada jugador dependiendo de lo que vean tanto dentro como fuera del terreno de juego. El terreno de juego es el lugar donde se practica el fútbol. En este caso, el terreno de juego es de césped, de hierba. Por ejemplo, cuando los equipos salen del vestuario para comenzar el partido, decimos que saltan al terreno de juego o que aparecen sobre el terreno de juego porque ya están sobre el césped o sobre la hierba del estadio. Luego, la parte en la que están los aficionados se llama grada. Por ejemplo, las gradas del estadio están completamente llenas. Entonces, como te decía antes, la gente tiene una imagen o se hace una idea del futbolista a partir de lo que ve en el campo de juego, pero también de lo que ve fuera de él, es decir, en la vida normal de ese jugador. Esa imagen depende de lo que digan sobre el futbolista en los medios de comunicación, por ejemplo. Si la gente ve un vídeo en el que Piqué se enfrenta a dos policías, pues pensará que no es una buena persona. Y si, por el contrario, los medios de comunicación ofrecen unas imágenes en las que se le ve ayudando a personas pobres, pues la gente pensará que sí es una buena persona. Por eso tienen que cuidar muy bien todo lo que dicen y todo lo que hacen. Aunque en el caso de Gerard Piqué nunca le ha importado mucho lo que opinen los demás, lo que piensen los demás sobre él. Y lo explica en el tercer fragmento. Hay mucha gente que dice que si le caes bien a todo el mundo es que algo falla en ti, ¿no? Hay mucha gente que dice que si le caes bien a todo el mundo es que algo falla en ti. Esto es algo que se dice mucho en España. Si le caes bien a todo el mundo es que algo falla. Para empezar, si una persona te cae bien es que te parece una buena persona. Y si te cae mal, pues es que te parece una mala persona. Es una forma de explicarlo muy simple porque tiene sus matices, pero creo que así se entiende bien. Lo que quiere decir Gerard Piqué es que hay muchos futbolistas o muchas personas famosas que no dicen realmente lo que piensan para conservar su buena imagen, para que la gente siga pensando que son buenas personas. Por ejemplo, aquí en España es muy raro que un deportista famoso hable de política en los medios de comunicación porque sabe que si lo hace, inmediatamente después le va a odiar la mitad del país. En ese aspecto, Gerard Piqué es un futbolista atípico que no es normal porque siempre suele decir lo que piensa, aunque luego lleguen las críticas. Sin ir más lejos, cuando se mostró a favor del referéndum de independencia en Cataluña, una parte de los aficionados que iba a ver a la selección española empezó a silbarle durante los partidos. Silbar es hacer un ruido agudo con la boca. Imagino que eso influyó en su decisión de abandonar el equipo nacional. En el cuarto fragmento insiste un poco más en el tema. Creo que has de ser tú mismo y obviamente intentar que como más gente le gustes mejor, pero tampoco es algo que me preocupe mucho. Creo que has de ser tú mismo. Es lo que te decía antes, Gerard Piqué siempre se comporta como realmente es. No interpreta un papel cuando le hacen una entrevista en la radio o en la televisión. Suele responder con sinceridad a todas las preguntas, aunque eso le haga perder seguidores. Luego reconoce que hay que intentar gustarle a la gente porque en el fondo vive de su imagen, pero que tampoco es algo que le preocupe mucho. Desde luego, en su caso es verdad. A lo largo de los últimos años ha demostrado ser una persona bastante sincera cuando se pone delante de un micrófono. Y claro, cuando dices realmente lo que piensas, corres el peligro de empezar a caerle mal a muchas personas. Y eso es justo lo que le sucedió a Piqué cuando dijo que estaba a favor de que los catalanes expresaran su opinión sobre la independencia en el referéndum. Algunos españoles se sintieron heridos por esas palabras y todavía no se lo han perdonado. Vamos ya con el quinto fragmento donde habla sobre algo que siempre se ha comentado, que Gerard Piqué es una persona muy inteligente. Bueno, las personas que dicen que soy inteligente son mis familiares, así que es bastante fácil decirlo cuando es familia. Bueno, las personas que dicen que soy inteligente son mis familiares. Aquí Gerard Piqué intenta ser modesto. ¿Recuerdas lo que significa? Una persona actúa de forma modesta cuando intenta quitarle importancia a sus méritos. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que un investigador descubre la forma de curar el cáncer y en una entrevista él dice que ha sido un trabajo de todo el equipo, no solo de él. Bueno, se está quitando importancia. Está siendo modesto. Lo mismo ocurre con Piqué cuando habla de su inteligencia. Al parecer, hace algunos años le hicieron una prueba de inteligencia a los jugadores del Barcelona y Piqué obtuvo los mejores resultados. Su padre dijo en una ocasión que el coeficiente intelectual de Gerard era de 170, aunque en otras informaciones hablan de 140. Recuerda, a eso le llamamos coeficiente intelectual. En inglés sería IQ. En España decimos coeficiente intelectual. Estamos ya en el sexto fragmento. Pero bueno, el tema observador me gusta, como a todo el mundo, observar todo lo que pasa a mi alrededor y a partir de ahí tener mi propia opinión. Pero bueno, el tema observador me gusta, como a todo el mundo, pues observar todo lo que pasa a mi alrededor. Como explicaba antes, Gerard Piqué se quiere quitar importancia y lo hace cambiando la palabra inteligente por observador. Él se considera una persona muy observadora porque le gusta comprobar lo que pasa a su alrededor. Desde luego esa es la única forma de tener una opinión propia sobre las cosas. Interesarse primero por ellas. Dedicarle un tiempo a observarlas. Lo que parece claro es que Gerard Piqué tiene unas inquietudes o unos intereses que van más allá del fútbol y no quiere vivir al margen de todo lo que pasa a su alrededor. Quiere implicarse en los temas que le interesan, aunque como reconoce en el séptimo fragmento, últimamente está intentando no aparecer tanto en los medios de comunicación. Y luego pues sí que quizá me he encontrado un poco más cómodo siendo un poco más reservado este año. Antes quizá iba más a pecho abierto, era más extrovertido. Y luego pues sí que quizá me he encontrado un poco más cómodo siendo un poco más reservado este año. Una persona reservada es aquella que no expresa sus opiniones, sus ideas, sus sentimientos. Entonces Gerard Piqué reconoce que está cambiando su forma de actuar en público, que ahora se piensa mucho más lo que va a decir. Ahora no comparte sus opiniones de una forma tan alegre como lo hacía antes. A continuación utiliza una expresión que me gusta mucho. Antes quizá iba más a pecho abierto, es decir, directamente desde el corazón, sin pensar las cosas demasiado. Era más extrovertido. Este adjetivo ya lo hemos visto en algún podcast anterior. Una persona extrovertida es la que manifiesta abiertamente sus pensamientos, sus opiniones, sus ideas, sus sentimientos. Lo contrario sería una persona introvertida, que es lo mismo que reservada. Vamos ya con el octavo y último fragmento. Y creo que me ha venido bien estos últimos meses guardarme más con los míos, estar más en casa, más tranquilo, sin aparecer tanto en los medios. Y me ha ido bien y creo que lo seguiré haciendo porque me he encontrado muy cómodo y la verdad es que me está yendo bien. Y creo que me ha venido bien estos últimos meses pues guardarme más con los míos, estar más en casa, más tranquilo, sin aparecer tanto en los medios y me ha ido bien. Bueno, aquí sigue explicando su cambio de actitud. En los últimos meses intenta refugiarse en su familia. Piqué dice estar más con los míos. Es una expresión que usamos a menudo. Estar con los míos es estar con la familia. Ahora no quiere aparecer tanto en los medios de comunicación. Podemos decir que es su nueva estrategia. Y creo que lo seguiré haciendo porque me he encontrado muy cómodo y la verdad es que me está yendo bien. Yendo es el gerundio del verbo ir y se escribe con y. Como regla general, si el infinitivo de un verbo no contiene ni la letra ye ni la y, las formas verbales que contengan ese sonido siempre se escribirán con y. Por ejemplo, en el verbo caer, que no tiene ni ye ni y en su infinitivo, el gerundio es cayendo con y y. Y el indefinido es cayó, también con y. Otro ejemplo, el verbo leer. El gerundio es leyendo con y y el indefinido es leyó con y también. Bien, todo esto venía porque a Piqué le está yendo bien con su nueva estrategia, con su nueva forma de comportarse, con su deseo de no aparecer tan a menudo en los medios de comunicación. Bien, pues ya hemos terminado con las explicaciones de hoy. Vamos a repasar otra vez las palabras pronunciadas por el jugador del FC Barcelona. No te voy a engañar, es decir, es difícil en algunas cosas que quizá para personas que no tienen un trabajo en el cual es mediático nunca habrían parado a pensar que quizá pues son difíciles, pero para otras tenemos la vida mucho más fácil que otras personas. Tanto dentro como fuera del terreno en juego creo que tenemos una imagen y a partir de ahí pues de lo que la gente recibe y de la información que tiene de cada uno pues es la opinión que tienen de ti. Hay mucha gente que dice que si le caes bien a todo el mundo es que algo falla en ti, ¿no? Creo que has de ser tú mismo y obviamente intentar que como más gente le gustes mejor pero tampoco es algo que me preocupe mucho. Bueno, las personas que dicen que soy inteligente son mis familiares así que es bastante fácil decirlo cuando es familia. Pero bueno, el tema observador me gusta como a todo el mundo pues observar todo lo que pasa en el alrededor y a partir de ahí tener mi propia opinión y luego pues sí que quizá me he encontrado un poco más cómodo siendo un poco más reservado este año. Antes quizá iba más a pecho abierto, era más extrovertido y creo que me ha venido bien estos últimos meses pues guardarme más con los míos, estar más en casa, más tranquilo sin aparecer tanto en los medios y me ha ido bien y creo que lo seguiré haciendo porque me he encontrado muy cómodo y la verdad es que me está yendo bien. Bueno, pues Gerard Piqué ha sido el personaje número 87 que ha pasado por Se Habla Español. Ya sé que estamos en el podcast 88 pero si recuerdas uno de ellos lo dediqué a hablar de la Navidad en España. En ese programa no hubo un protagonista con nombre y apellidos. Recuerda que puedes descargar la transcripción de este episodio y también de los anteriores en la página web de la Escuela de Español 15TC www.quincetc.es Es totalmente gratis y te puede ayudar a mejorar sobre todo si tienes algún problema a la hora de entender mis palabras. En la transcripción están todas y cada una de las que he pronunciado hoy. Por lo demás, si quieres ponerte en contacto conmigo, escríbeme a la siguiente dirección de correo electrónico. Se Habla Español Podcast arroba gmail punto com. Aunque también puedes enviarme tus mensajes a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Por mi parte nada más. Si eres fan del podcast, hasta la semana que viene. De lo contrario, hasta dentro de 15 días con el episodio 89. Ha sido un placer. Adiós. 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 Adiós.